Mata este huevón, come 19, come 19 sin botellate, come 19 sin botellate, come 19 sin botellate, come 19 sin botellate, va a tirar, va a tirar Gigantismo, matalo, matalo, apuro consigo W, yet verso, checae Saters eleven mata aguanta cuenta cuenta aguanta 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 nada que atacan está bien es tener en este bien este este estrés en este en este bien este en este papel en 5 a 155 a lo que está encima mío al sur este 5 en 4 en 3 y 2 en 1 deja deja de pego pega pega perfecto que el turismo aguanta 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 efectivamente turba en su mente poti mete por ti ven sur mete por ti ven sur meta lo post ven porque metete su mente poti mente poti ven sur mete poti ven sur mete por ti ven sur a lupos a lupos a más y lo que me mueras así huevón samael puta madre de lo comete lo comete lo que es este tipo de 5 esto p esto p esto p sitio de esto p escúchame 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 pues este es el segundo de este 25 dejó el de acá por la caja de acá está todos escuchando todos los dos ya está bien perfecta bombiada esto porque ataca cucarachas silencia aguanta 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 más perfecto 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 que pasa que pasa pasa hasta su repasación su repasación su repasación pues challenging a tipo yo te diga va a sentir el tiempo que atacar que atacan mate lo que está entrando para que está en trompa de los que está dentro es cuedo saldrá acertar a ser su vestimentado de que enture este entorno que tiene la gente esirs de estabilidad me estabiliza me estabilizan esta habilidad venta alista me y que ataque en medio no plena no bajes no salga no falgan dos argatas falgando falgan a ter que está en la parte de centro de tiempo siempre bajó desde que se ve el senhor este mentor de su verso deestilla 23-54 en que está en cápita que está en esta visualizó mil chaville y se me escucha me cuesta cuesta de propensión 3 en 200 TOALES TOPORTALES 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 TOPOR TOALES TOPORTALES TOPER CORRETEALO, CREO QUE ESTÁN YENDO LOS MARICONOS ESTOS SI, ESTÁN CORRIENDO, CREO YA, CORRETEALOS, CORRETEALOS Ahorita lutes el piso, corretelos primero, ¿ya? Aún tenían gente mmm, puta, no sé, pero ya está corriendo ya no tenían desarrollo matalo Karma me dijo que vaya, ahí está la punta del pingol, culiao Oigan que los cagados Lute en todo el piso, ¿ya? Cuando mataste a sus stoppers, ¿ya? Ahí conmigo Que tarado también Lo empujo para atrás, Sigmar, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo, sigue corriendo Mira, empujo para atrás, acá este Toma ahí Oigan, Katsu, ¿dónde está? ¿Dónde está que se matan a Katsu? No, estamos acá en silencio Ven, Josi, Josi, sígueme, sígueme Me desmonte, me desmonte Lo voy a chopper Mira, te lo empujo Mira, te lo empujo, te lo empujo Se va subiendo un Crea Reyes acá Cuidado con las cargas, cuidado Le voy a clipper, le voy a clipper todo el golpe Ya, en 3, en 2, en 1, todo el golpe Mátalo Ah, suma Ahí va Ahí va La Crea Reyes, este Los demás peleanle al stopper, weón Lo evitamos atrás Ya está, buena pelea, chicos Buena pelea Uy ¿Cuántos murieron de la primera parte, Karma? No, Samael nomás, que... Yo vi cómo se murió Samael, weón Ah, ya, de la segunda parte a breve, Samael No debió extenderse así, Samael 1 1 H